Este 10 de octubre se cerró la convocatoria para que los interesados se inscribieran para competir por el premio estatal del deporte 2016 en las categorías de deportista, entrenador y fomento al deporte. Los deportistas inscritos en el rubro de atleta son Eduardo Chong Avendaño de triatlón, Johanne Elín Luis Zabaleta de tratación en deporte adaptado, Estefany Itamar Ruiz Torres de atletismo, campo en deporte adaptado, Julián de Jesús Arroyo de taekwondo, Mariana Menjueiro Guzmán de endurance, encuestre, Shunashi Guadalupe Caballero, Santiago de karate do y el club delfines de fútbol. En lo que se refiere a los entrenadores están propuestos Edgar Noé Martínez Hernández de natación en deporte adaptado y Víctor Uguarroyo, granados de taekwondo. Mientras que en el fomento al deporte están inscritos José Manuel Ordaz López de atletismo, Eduardo Azael González Luis de boxeo y Eduardo Chong Avendaño de triatlón, así como Alejandro Avendaño Gómez de wushu. Es importante mencionar que el jurado calificador será quien definirá si los requisitos y postulaciones se hicieron adecuadamente, respaldándose en la convocatoria para el premio estatal del deporte 2016 que emite la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Las reuniones en las que se designará el premio estatal del deporte 2016 se realizarán el 13 y el 19 de octubre del presente año en el Salón de los Espejos del gimnasio Ricardo Flores Magón. Para MDM Deportes, Jair Toledo.